Muy buenos días, el día de hoy vamos a crear un índice automático con Microsoft Word. Para comenzar, les recomiendo activar desde la pestaña Vista el panel de navegación. En este apartado podrá usted visualizar los títulos y subtítulos que contendrá el documento y posteriormente el índice que vamos a crear. En seguida vamos a insertar una hoja en blanco al principio de este documento para colocar ahí la tabla de contenido. Este paso lo podemos realizar también al final. Desde la pestaña Insertar, vamos a insertar Página en Blanco. A continuación vamos a configurar el formato que va a tener cada uno de los títulos y subtítulos de este documento. Desde la pestaña Inicio vamos a utilizar los estilos. Vamos a seleccionar el capítulo 1, el cual es un título de primer nivel y vamos a insertar o establecer este estilo. Si observan, el momento en que se selecciona, se agrega a los títulos del panel de navegación, lo que significa que este título se va a incluir en la tabla de contenido. Si se quiere modificar el formato de este título, se tiene que modificar el estilo dando un clic derecho y en la opción Modificar. Aquí se puede acceder a todas las características de formato y se puede modificar los títulos. Por ejemplo, podemos establecer Arial, tamaño 14, negrita, color automático, centrado y el interlineado de 1.5. Y posteriormente Aceptar. En ese momento se modifica el estilo y también se modifica dentro del documento. A continuación, identificamos el siguiente subtítulo, que en este caso es Antecedentes del Problema. Lo seleccionamos, pero ya no es un título de nivel 1, es un título de segundo nivel. Por lo tanto, vamos a dar un clic, se va a añadir a los títulos del panel de navegación y también debemos modificar el formato si se considera necesario. Entonces, clic derecho sobre título 2, Modificar. Y a los títulos de nivel 2 establecemos tipo de letra Arial, tamaño de letra 12, negrita, color automático, alineado a la izquierda y el interlineado de 1.5 y Aceptar. También ya se modificó en la galería de estilos y en el documento. Y enseguida sigue otro subtítulo del capítulo 1 y ya no se requiere establecer el estilo del título 2. Y así hacemos con cada título hasta que nos encontremos con un título de otro nivel que no está configurado. Como objetivo general y objetivo específico, que son títulos de tercer nivel y debemos establecer el estilo. Y se añade como parte del subtítulo objetivos, pero sin embargo debemos modificar el formato. Vamos a establecer Arial, tamaño de letra número 12, negrilla. Y continuamos estableciendo los estilos correspondientes a cada uno de los títulos correspondientes. Aquí ya tenemos capítulo 2, por ejemplo, y es solamente dar clic en título 1. Ya tenemos títulos de segundo nivel, por lo tanto solamente seleccionarlos. Y del lado izquierdo ya podemos visualizar la tabla de contenido de manera mucho más completa, teniendo una visión integral de todo el documento. Y continuamos haciendo la marcación de los títulos con los comandos título 1, título 2 y título 3. El panel de navegación ya nos permite además navegar a través del documento y con esta flecha podemos regresar al principio del documento o podemos ir a cualquiera de los subtítulos que hemos marcado con algún estilo. Aquí en esta hoja en blanco insertamos la tabla de contenido desde la pestaña de referencias, tabla de contenido y selección alguno de los diseños que está ofreciéndonos el sistema. En este caso vamos a elegir tabla automática 2. Ya tenemos nuestra tabla con numeración y también están tabulados cada uno de los subtítulos dependiendo a qué nivel pertenecen. Ahora si lo que queremos es que la lista esté numerada, que aparezca 1.1, 1.2, 1.3, es muy sencillo lo que vamos a hacer. Vamos a regresar a cualquiera de los subtítulos que establecimos con algún estilo. Nos situamos con el cursor entre alguna de las letras, vamos a la pestaña inicio, buscamos el apastado de listas multinivel y seleccionamos la que tiene título 1, título 1.1, título 3, etc. Y así sencillo hemos creado la tabla numerada. Nos regresamos al principio donde tenemos la tabla de contenido. Damos un clic en actualizar tabla. Toda la tabla, no solamente los números de página. Y ya estará actualizado. Podemos todavía hacer algunas modificaciones de estilo. En el momento en que establecimos el nivel, la tabla de contenido como título, queda como el apartado número 1. Pero lo que necesitamos hacer es quitarle cualquier estilo que se haya establecido dando clic en la opción de comando normal. Y volvemos a actualizar la tabla. Y ya tenemos capítulo 1 con el nivel 1 de la lista. Pero se pueden hacer algunas otras modificaciones. Si se fijan en el nivel 1 aparece 1 al lado de capítulo 1, el nivel 2 aparece al lado de capítulo 2. Y esto se puede modificar. Entonces vamos a ir a cada uno de los capítulos. En este caso, para que el 1 se quita automáticamente, necesitamos quitar la lista en este título. Y damos clic en este apartado. Y hacemos así en cada uno de los capítulos. Solo que vamos a tener un problema. Cuando quitemos estos números de los capítulos, vamos a hacer que los títulos de segundo nivel continúen a lo largo de los siguientes capítulos. Pero esto no es ningún problema, porque vamos a realizar algunas medidas para poder restablecer el nivel correlativo según los capítulos. Una vez que concluimos, regresamos a cada uno de los subtítulos o títulos del nivel 2, como este. Damos un clic. Seleccionamos con un clic el apartado donde nos ha salido 1.3, 1.4, dependiendo cuántos subtítulos hayas dado de alta. Damos un clic derecho. Establecemos valor de numeración. Y se coloca continuar a partir de la lista anterior. Ajustamos valor numérico. Y ahí definimos en qué nivel comienza. Y en este caso comienza en el 2.1. Con el capítulo 13 es exactamente lo mismo. Clic derecho. Establecer valor de numeración. Continuar a partir de la lista anterior. Ajustar valor. Y establecer valor en 3.1. Y damos a aceptar. Y así con el capítulo 4. Y damos a aceptar. Una vez que ya hemos terminado, regresamos a la tabla de contenido y vamos a actualizarla. Y ya tendremos listo toda la tabla de contenido automático con las modificaciones que hemos considerado de estilo y necesarias para tener un índice completamente elaborado. Si te gustó el video, compártenos en tus redes sociales. No olvides darle me gusta y seguirnos en el canal. ¡Gracias! Gracias.